Música Este jueves se realizó el seminario Soplan Vientos de Cambio, organizado por Grupo Security, donde participó el economista y académico del MIT, Ricardo Caballero, para analizar la situación global de la economía mundial. En el ámbito local, en tanto, manifestó preocupación por el tono en que se han desarrollado las discusiones y cómo han afectado la imagen del país. Quiero resaltar dos ecos que tenemos inherentemente los seres humanos. Y los dos, uno, enfrentando incertidumbre negativa, si quieren decirlo así, cuando llega a nivel extremo. El miedo a lo desconocido, incertidumbre de nadie, es un tema que hemos discutido en versiones anteriores, de este seminario, y esto ocurre cuando uno no siquiera puede caracterizar el contexto. O sea, esto es distinto a entender cuáles son los riesgos, que no entender, saber que algo malo va a pasar, pero no siquiera puede caracterizar de qué se trata. Eso lleva a situaciones de pánico. En pánico, las reacciones, como ustedes bien saben, de pánico son muy distintas a las reacciones que tomamos cuando estamos bajo control. Generalmente, implica una evasión completa del riesgo. En el contexto del proyecto, significa no ajustar el proyecto, sino que congelar completamente el proyecto. Ese es el otro lado. El segundo lado, el otro lado, es cuando enfrentamos incertidumbre positiva. ¿No es cierto? Ahí, lo que tendremos a hacer es ser soñadores. Es decir, cuando vemos un futuro que tiene opciones buenas, tendremos a exagerar un poco los escenarios buenos. Y eso, en realidad, aumenta nuestra felicidad. Es bastante demostración de que, haciendo de eso, distorsionando un poco la probabilidad de los eventos buenos, somos un poco más felices en promedio. No es sorprendente, ¿no es cierto?, dado que las economías están compuestas por seres humanos, que tienen cerebros del tipo que caracterizé anteriormente, que también ocurren fenómenos paralelos a eso dentro de la economía, en casos de mucho negativismo, mucho positivismo. En el caso de eventos muy negativos, ¿no es cierto?, lo que tenemos son pánicos, en el caso más clásico de pánicos son los pánicos financieros, el congelamiento completo de los proyectos de inversión. Esas son situaciones de pánico. Generalmente, si uno analiza los riesgos objetivamente, son exageraciones, pero no hay tiempo en ese momento para analizarlo tan objetivamente. Es mucho mejor tomar una posición de 0-1, desaparecer con los riesgos. Y, por el otro lado, tenemos un cierto periodo de euforia, un periodo de especulativa, un periodo de inversión, donde en realidad parece que se nos está pasando a la mano, y mientras sea un poquito nomás, esto tiene que ser positivo por la economía, si es demasiado pesado el problema. La economía es un poco más compleja que los seres humanos, porque hay mecanismos de feedback, que cuando estos dos extremos pasan ciertos umbrales, se exageran. ¿No es cierto? Y en ese entonces es donde tiene que entrar el gobierno, ¿no es cierto?, la política económica tiene que reaccionar a estos dos extremos. Y hay dos paquetes de extremos de política. Los primeros son de antimiedo, ¿no es cierto?, tenemos que parar el pánico. Y es esencialmente lo que consisten, las políticas más exitosas contra miedo, son esencialmente políticas donde ponen el piso. No hay nada más aterrador cuando uno está en cierto efecto de todo, no saber cómo termina este asunto. Las políticas que funcionan en ese contexto son poner un piso. Creo que en el seminario pasado hablamos de los policies puts. El gobierno garantiza, el Banco Central garantiza, de que hay un límite de cuando malo se va a ocurrir esta cosa, si es creíble, es un buen punto, si es creíble, eso tiende a estabilizar el sistema. Por el otro lado tenemos los mecanismos antisoñadores. Si empezamos a ver perrujes que empiezan a crecer demasiado, empiezan los llamados del regulador a los bancos, empiezan todo este tipo de cosas para estabilizar, ¿no es cierto?, el lado de la populación. Ahora, el mundo, los últimos, desde la crisis subprime, esencialmente, ha estado bajo una fuerte dosis de políticas antimiedo. El mundo desarrollado en particular ha estado bajo la fuerte influencia de la política antimiedo y eso ha creado una serie de efectos. En donde tenemos asimetrías, en un lado tenemos demasiados soñadores, en otro también tenemos suficientes soñadores, y eso ha creado una serie de desequilibrios que en este mundo, el mundo en este momento se encuentra en esa fase, sometido a una fuerte política antimiedo, pero con pequeñas transiciones donde se empiezan a producir sitios de falanza. ¿Cómo le ha ido en este proceso? Bueno, le ha ido bien, pero con un montón de cargats. Indudablemente la economía americana está en recuperación, dice la buena noticia para nuestras legislativas, y es noticia, la economía americana está sin lugar de un buen paso de consolidación. Esta situación en que la economía se recupera sostenidamente, creíblemente, pero no fuertemente, y en consecuencia garantiza que los bancos centrales en particular, que la Reserva Federal sigue con política antimiedo, operando fuertemente, ha sido nirvana por los mercados financieros dentro de Estados Unidos. El stock market americano ha tenido una recuperación espectacular desde la caída de la crisis, y eso ocurre esencialmente con casi todos los activos de riesgo, no solo en Estados Unidos, pero particularmente en Estados Unidos. ¿Significa esto que todo es color de rosa, que todo ha funcionado fantástico y que estamos bien? No completamente, y quiero explicar por qué no completamente. Sí, lo han hecho bien, han bajado la utilidad, eso ha ayudado a los mercados financieros, pero está todo, es calma bastante superficial. Si ustedes miran esta volatilidad implícita, realmente la confianza que tienen los mercados financieros en todo lo que está pasando en el aparato, es muy de corto plazo. Si uno empieza a mirar tres meses afuera, seis meses afuera, un año afuera, la volatilidad no ha caído ni cerca de lo que ha caído la volatilidad al frente respecto a la utilidad realizada. Es decir, todo el sistema está diseñado para confiar en que por los próximos meses nos estamos ayudando, pero hay desconfianza en lo que va a pasar un poco más adelante. Y esto es una fuente de circunstancia muy importante y creo que es muy importante para el sector real, porque el mercado financiero se la puede arreglar rápidamente con cosas a corto plazo, pero para el sector real es mucho más complicado el circunstancio de mediano y de largo plazo. El costo es que por una y otras razones, hay varias razones, obviamente fue una crisis financiera, etc., es que en la recuperación de Estados Unidos uno de los grandes ausentes ha sido la inversión real. Y aquí estoy hablando de la inversión real no residencial, obviamente la inversión residencial subió un enorme shock directo. La inversión real en Estados Unidos respecto a donde vamos la recuperación ha sido mucho más baja que lo que se hubiera esperado en esta etapa de la recuperación. Y eso es un poco lo que quería decir en este contexto, es decir, Estados Unidos va bien en términos de su recuperación real, está en esta situación donde, producto de la política macroeconómica principal ha sido directa, dirigida exactamente a reducir la utilidad, que es lo que necesita hacer cuando hay un estado de miedo, eso ha logrado superar los miedos en ese sistema financiero. Ahí ya tenemos varios soñadores dando vuelta, pero no en la parte real. Una parte importante es por qué no ha sido capaz de empujar fuertemente la parte real, por qué no ha sido capaz de atraer los soñadores a la parte real. Creo yo, tiene que ver porque esta política macroeconómica, el efecto de la utilidad, esa política macroeconómica ha sido compensada por los efectos negativos de la incertidumbre de política económica en general, de incertidumbre estructurales también, de nuestra tasa interesa real en el futuro, y también la incertidumbre política que ha surgido en Estados Unidos. Eso ha sido muy pernicioso para la inversión en Estados Unidos. Europa tiene una situación similar en el sentido de, han sido muy exitosos en controlar los miedos, pero no han logrado atraer a los soñadores, y por una situación un poco distinta. El caso más clásico de política antimiedad, el famoso discurso de Mario Draghi, cuando parecía que el euro se desplomaba, incluso estaba en duda si la moneda iba a mantenerse como tal, salió un famoso discurso de Mario Draghi, donde dijo, Whatever it takes, and I have a lot of it. O sea, el Banco Central dijo, yo voy a hacer lo que tome para salvar, esta es mi misión, si no, yo no existo. Así que yo esta me la jugo hasta el final y tengo mucho que hacer y fue creído. Eso cambió dramáticamente la dinámica en Europa. No se había arreglado ningún problema estructural, pero cambió dramáticamente la dinámica en Europa. Lo que pasa en Europa es lo siguiente. En Europa, esencialmente, hay muchos países que necesitan tener superávit primarios muy grandes por mucho tiempo para llegar a situaciones de deuda estable. Ese es el fondo del problema. Cuando uno mira las experiencias históricas, hay muy pocos episodios donde los países han sido capaces de mantener superávit primarios grandes por un periodo sostenido de tiempo, por un periodo de tiempo tan largo como los que ellos necesitan para realmente solucionar el problema. Los pocos ejemplos que tenemos de casos de superávit primarios sostenidos, que han reducido la deuda significativamente, son experiencias de países que han estado creciendo fuertemente. O sea, cuando uno mira esta combinación, no encuentra, y mira Italia, no hay de dónde. O sea, el tipo superávit primario que ellos necesitan requiere tasas de crecimiento que ellos no tienen. Entonces, las cuentas no cuadran. En algún momento esto tendrá que explotar de alguna forma, estos son lentos, pero ahí está ese lugar. Uno mira a Irlanda, a Irlanda también tiene que hacer un ajuste, pero por lo menos una cambia con un potencial de crecimiento enorme. Entonces, ahí, con crecimiento, todas las cosas se arreglan, pero hay zonas de Europa que están totalmente estancadas, que no se dan ninguna posibilidad y se recuperen. Italia acaba de entrar en otra recesión. Es muy difícil tener a soñadores en ese contexto. Uno puede parar los miedos, pero es muy difícil tener a soñadores y los soñadores son cruciales para aumentar la inversión y aumentar y tener una regulación sostenida. Quiero hablar un poco acerca de algunos temas importantes para nosotros. Ya los he mencionado, he mencionado uno al menos. Uno es que todos sabemos que tiene este proceso de normalización de la política monetaria. No sabemos muy bien qué significa, cómo se va a normalizar, qué va a pasar, pero viene. Y ya sabemos, como mencioné anteriormente, que la primera mención a la normalización de la política monetaria de Estados Unidos en mayo y junio del año pasado fue muy doloroso para los países emergentes. ¿No es cierto? Una enorme vuelta a los frutos capitales a los países emergentes. Bueno, eso se dio vuelta. En los últimos seis meses la gente se aburrió de esperar que el FED hiciera un paso fuerte. Han hecho ciertos pasos pero siguen esperando que la política monetaria se mantenga baja por mucho tiempo. De hecho, el mercado está esperando tasas más bajas que las que anuncian el FED que van a ocurrir. O sea, el FED le dijo esto es lo que esperamos y es lo que a veces yo no les creemos. Van a cambiar ustedes. Ustedes serán muy buenos para hacer política económica, son pésimos hacer pronósticos y tienen toda la razón. Así que, eso es bastante basado en sus pronósticos. Nuestros pronósticos son diferentes. Tenemos las tasas más bajas del resto y se creó nuevamente un fenómeno de search for yield. Empezaron nuevamente a ser lo que hay y los países emergentes tuvieron un nuevo proceso de fringos capitales en los ocho. Los spreads de los mercados emergentes subieron. En consecuencia, hoy en día estamos más o menos como estábamos en ese entonces. Cuando llegamos a encontrar con la sorpresa algo sagrado le iba a pasar y de hecho vivimos un poquito de esa experiencia cuando los números de producto americano lo vimos como por dos horas. Los números de producto americano salieron muy positivos hace un par de semanas atrás. El primer lugar donde vemos el shock de afuera es las monedas. ¿Qué le pasa a las monedas a los mercados emergentes si ESPIE aumenta la tasa de interés de Estados Unidos? Si no cambia la volatilidad implícita, si no sube la percepción de volatilidad, no pasa nada. ¿Sabes son cosas que no estaría hablando aquí? Este proceso de arbitraje de tasa es muy importante a lo mejor para Singapur versus Estados Unidos pero no es tan importante para los mercados emergentes en general. Mucho más importante que eso es si esta conversión se produce en forma controlada o bien acompañada nuevamente de un salto de la volatilidad implícita o no. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la respuesta de los tipos de cambio de la zona emergente? ¿Cuándo sube la percepción de Estados Unidos? Acompañada de un aumento de la volatilidad implícita. Y ahí empezamos a ver efectos bastante grandes en las monedas. Nosotros estamos como en el paquete del medio hoy. No es tan dramático como son las economías como Turquía, Brasil, Sudáfrica, Indonesia y México por otra razón. Pero México también. Son economías que son más frágiles, que están más expuestas a la edad de la vuelta de la capital. Otro miedo, otra fuente de incertidumbre para nosotros siempre es China. Y uno de los problemas que tuvimos que enfrentamos y parte del producto de la desaceleración de Chile también. Vino es producto de esta incertidumbre respecto a lo que estaba pasando en China. Había la sensación de que se estaban desacelerando y eso obviamente afecta el precio de los commodities y no afecta a nuestra región en particular. Bueno, las noticias de ahí son buenas. Eso es casi todo lo que quiero decir. Las noticias que vienen de China son buenas. Efectivamente, ellos entraron en un plan de reforma importante en términos de asignación de recursos entre la economía. Trataron de controlar un poco la expansión de créditos, sector de propiedades, una serie de balanzas que se crearon del apoyo fiscal que ellos dieron durante la crisis de Subprime y el efecto que tuvo en la economía global. Pero se han recuperado. Se asustaron un poco a comienzos de este año. No es cierto porque se les estaba desalando la economía mucho. Han tenido una serie de políticas de hecho disminuyeron la velocidad a la cual están tratando de reestructurarse, tuvieron unas políticas de intervención en el mercado de crédito, han tenido su propia forma de QE y lograron estabilizar la economía. Además, hay que tener cuidado con estos pronósticos de mediano plazo y un montón de incertidumbre. Uno nunca sabe por dónde vienen los shocks. Yo diría que China, por ejemplo, es uno de los principales beneficiados de los problemas geopolíticos que estamos viendo. De acá va a llegar un feroz shock de preso de energía. Los problemas que tiene Rusia con Europa ahora, el hecho que Europa quiere ser menos dependiente del gas de Rusia, significó una bonanza a los chinos y estaban listos para comprarles todo el gas de aquí a 20 años a los rusos y obviamente en posiciones de negociación muy favorables en medio del conflicto. O sea, ahí tenemos otro un shock muy fuerte, muy positivo para China en un cuello botella natural de China que les llegó de cualquier lado. Cuidado con los pronósticos de mediano plazo. Yo estoy bastante optimista respecto a China en la parte cítrica y también no me parece terrible que siguen la trayectoria normal, que siguen los países de este tipo a medida que crecen y además le han tocado buenas sorpresas de este tipo. La semana es un shock que se nos da se nos da de la semana